También les cuento sobre el panorama del visitatismo aquí en la capital. Revisamos este tema, también le pusimos la lupa y les contamos en qué va esta regulación. El visitatismo llegó operando en Bogotá desde hace más de 20 años. Los últimos seguimientos a conductores fueron en el 2013 y también en el 2019. 4.646 vehículos operando en la ciudad, pero una mayoría de población masculina es el dato más reciente que se tiene en el tema. Sufrimos más que todo por el simple gusto de ser que somos unos visitatistas artesanales, por decirlo así, y que más que todo influencemos el robo de moto. No podemos hacer más nada porque no tenemos los papeles, somos inmigrantes, ¿me entiendes? Y es forza a conseguir trabajar en una empresa. La mayor preocupación recae en que aún falta la homologación para la prestación del servicio del visitatismo, que está a merced de peligros. Primero por el tipo de vehículo. Se muestra que el 51% de los visitatis en la capital son de combustión, el 40% no motorizados y el 9% de motor eléctrico o pedaleo. Si hablamos del panorama de accidentalidad, la Agencia Nacional de Seguridad Vial muestra que 19 personas han resultado heridas este año en accidentes que involucran vehículos no identificados. Esto es un riesgo para nosotros, sí, más que todo, porque no sabemos si que nos pase en el momento mientras estamos haciendo el servicio. Las localidades también muestran su tendencia. Kennedy y Bosa reúnen el 63% del total de los vehículos, por lo que se hace fundamental un alto seguimiento en esas zonas. La Secretaría de Movilidad, por su parte, enfatiza que no ha podido avanzar en la regulación. Y es que la prestación de este servicio de transporte público fue autorizado por el Ministerio de Transporte en 2018, pero sin especificaciones técnicas, lo cual es clave para que el distrito implemente una estrategia de formalización.